Y ahí es el cuerpo que drogó y allá es Morelia y Zepotrina Así, así como fiel a salvaje 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 Y aquí mismo te lo traje Y tiene la forma dentro de un patrón De la piso normal No le sacas en la cama y gritan yo Y vamos a ver que no te quieren caer Y mi hijita es que me hacen la brita Y tu patente mecha sofrada Tú eres sin pantaletas Para allí mi boleta No más, negra morina, su fina latina Vuelve encima con arriba Mueve el culo pa' mover la tope encima Con arriba mueve el culo pa' mover la tope encima Con arriba mueve el culo pa' mover la tope encima Con arriba mueve el culo pa' mover la tope encima Con arriba mueve el culo pa' mover la tina Te hagas la fina Tú me lo quime en tu vagina, bambina El ritmo culmina mi trato latina Y te estupa, hueco eres fémina Así que si te encuentras anémica Y ahora que te encuentras estérica Te muevas la cintura con mucha soltura No se te gusta la cultura, no te hagas la rula Que te gusta que te océre con una incultura Chico, la fiera soy tiraña Caballero fino mami Vamos pa' la oraya, ponte libre Yo llevo las cálitas de fuga Hasta la sede de la mañana Solo en la orilla Tomando petiña Lírica con piña, niña Que mi hija te pimpada Que no me ha gustado Me ha gustado, me voy a dar un forte aplauso Esa no deja es que no me quede 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 Gracias.